Hola Nada No existen No me inventes Wow 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 Yes Wow 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 No 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 Eso es lo que hago No 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 Han Seguro O E Y Y Y Y aquí más. Mira hacia aquí, hacia la luz. Mira hacia aquí. Es perfecto. Gracias. Yo estoy con los delto, ¿ok? Tenga un buen día. Una buena tarde. Gracias.